Bueno, muchísimas gracias al Ministerio de Vivienda por promover esta asamblea. Es de altísima importancia poder conversar con el gobierno. Como lo dice el título de mi ponencia, ya son más de 30 años de lucha, pero 8 décadas de ejercicio del oficio. Eso nos debe haber dado alguna enseñanza, alguna experiencia, algún nivel de organización. Pues efectivamente, así fue. Los recicladores hemos venido haciendo lo que el resto del país no hacía. Y es precisamente rescate y rescate y rescate materiales que si bien es cierto son el sustento de nuestras familias, también han sido la materia prima para miles de industrias que el país ha construido. Nosotros venimos en una historia en donde efectivamente vivíamos muy bacano en los botaderos. Ahí recogíamos no solamente el material, sino también lo que nos comíamos y lo que nos poníamos. Luego, nosotros pasar de botadero a recoger caneca por caneca, pues no era fácil porque ha habido una estigmatización social en donde a los recicladores nos han visto como la basura, en donde a los recicladores nos han tratado peor que la basura que recogemos. Pero eso no nos ha desanimado, nosotros somos un grupo de trabajadores, sobre todo tenemos que tener la fuerza de decir que somos los trabajadores del reciclaje. Hay recicladores de oficio, trabajadores, tenemos esa categoría aunque no se haya reconocido. Y formamos parte de una cadena de valor que necesitamos que efectivamente el gobierno comprenda que no solamente el recoger o material reciclable o basura para llevar a un relleno o para llevar a una industria, sino que hay todo un esquema complejo. En el caso del sistema de reciclaje hay recicladores, muchos recicladores, ya en sus organizaciones hacen casi que toda la cadena de valor. Muchos comercializadores, en el país hay más de 5.000 comercializadores del material reciclable que no queremos que representen a los recicladores, que no queremos que suplanten a los recicladores, que no queremos que reemplacen a los recicladores en su liderazgo, ni en su ejercicio, ni en su ejercicio, ni en su reciclación. Pero por supuesto tienen derecho a mantenerse en el enlabón en que venían haciendo. Y por supuesto las empresas transformadoras, porque en el país hay una industria muy grande de reciclaje. Pero como muy bien lo decía mi compañera Malta, tampoco queremos que Coca-Cola diga si podemos recoger la botellita y si la podemos vender. No estamos en la disponibilidad de que sean las empresas las que dirijan los destinos de los recicladores. A mí no me dieron coso para ir pasando. Me disculpo. Como se ha mencionado casi que por dos o tres exposiciones anteriores, tenemos una línea jurisprudencial que nace en el 2002. ¿Y por qué nace en el 2002 un primer amparo de los recicladores? Porque efectivamente el sistema de manejo de basuras en el país se ha dedicado a recoger de manera compactada y a enterrar. ¿Qué hemos hecho los recicladores? Escargar caneca a caneca, bolsa a bolsa, para poder rescatar lo que más se pueda. Porque si un reciclador recoge una, dos, tres, cuatro, cinco, diez toneladas de material, pues ahí está el sustento. Así es que entre más se recoja, mejor le va a los recicladores. Pero en ese esquema de recoger de manera compactada y enterrada, pues efectivamente quienes entraron pisando muy fuerte fueron las empresas de recolección de basuras. Y no contentos con que ya tenían un muy buen negocio, querían también que se les adjudicara la recolección del reciclaje. En ese momento la Asociación de Recicladores de Bogotá, presidida por mí y acompañada por Silvio como persona natural, yo como representante legal de la asociación y Silvio como persona natural, el día 24 de diciembre pusimos una tutela para evitar que la adjudicación de la recolección del reciclaje se la entregara también a las cuatro empresas que adjudicarían la recolección de las basuras en la ciudad de Bogotá. Y allá para acá, hemos enfrentado una guerra impresionante. Una guerra que nos ha impedido tener un poco más de progreso en lo que pudiéramos hacer como organizaciones de recicladores. Una guerra que efectivamente, cuando estábamos peleando porque no nos sacaran de los basureros, hubo muchos muertos. Cuando estábamos peleando para que no nos sacaran de las calles, también hubo muchos muertos. Hemos enfrentado una guerra porque entendemos claramente que efectivamente esto es un negocio. Sino que en el caso de las empresas, los dueños son cinco familias. En el caso de las organizaciones de recicladores, los dueños son los recicladores. Por eso, hemos acudido de manera recurrente a la Corte. Un poquito de éxito cada vez que recurrimos. El éxito máximo fue en el 2011, cuando en el gobierno de Bogotá pensaron que los recicladores no teníamos memoria, y que podían volver a repetir una licitación entregándole el material reciclable a la recolección de las empresas. Y le dijimos a la Corte, se están burlando de la orden que usted dio. Necesitamos que además de que se reconozca a los recicladores como prestadores naturales de este servicio, se empiece a hacer la remuneración por cada tonelada que recogen los recicladores. Y adivinen qué pasó. Nos dieron la razón, muchos de los que están aquí, hoy reciben una remuneración por cada tonelada que recogen. Por eso también insistimos en que si el discurso de la ministra dice que la riqueza en el servicio de aprovechamiento ha de ser para los recicladores y sus organizaciones, necesitamos una política pública que sea capaz de diferenciar cuál es una organización de recicladores, cuál es un emprendimiento privado, cuál es una empresa privada, cuál es un poder liderando una organización de recicladores. Necesitamos que de aquí en adelante la política pública logre claramente tener incentivos para mejorar en el sistema técnico, necesitamos que la gente se pare para recoger mucho más, necesitamos recoger mucho porque entre más recojamos, mejor le va a los recicladores y mejor le va al país porque hay más vida útil de los rellenos sanitarios. Pero también necesitamos que haya mejoras en las organizaciones. Las organizaciones tienen que ser funcionales y tienen que ser de los recicladores. Los recicladores tienen que tener el gobierno, las organizaciones, y si se producen beneficios, tienen que ser gozados por los recicladores. Y por supuesto, quien ha hecho todo el esfuerzo, que son los recicladores de oficio, pues desde que se creó la Asociación Nacional de Recicladores nos fijamos dos únicas cosas, mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo. Y eso se logra con un esquema de basura cero bien estructurado. Reciclaje sin recicladores es basura. Hemos creado un periódico para esta ocasión y en la portada posterior dice Reciclaje sin recicladores es basura al 100. Nosotros creemos que va a ser basura cero. Reciclaje sin recicladores es basura.